os voy a enseñar a hacer vídeos tan chulos y con transiciones tan espectaculares como éste bien pues para empezar simplemente debemos obtener la aplicación si no la tenéis aún pues muy fácil vais a la play store en mi caso o en el app store y aquí estuéis pues cap se escribe tal cual veis le damos a buscar y os aparecerá aquí en la segunda vez que aparece debajo de tiktok que está promocionado yo ya puedo abrir porque ya la tengo así que básicamente pues ya la he descargado y aquí como veis pues tenemos para hacer un nuevo proyecto o tenemos los proyectos que ya hemos hecho anteriormente por aquí abajo guardados incluso podemos ampliar esta zona y tenemos pues una serie de herramientas que vamos a ver más adelante vale vamos a empezar por lo vasco que es crear un nuevo proyecto así que le damos a nuevo proyecto voy a daros unos tips rápidos aquí con un viejo teléfono móvil para grabar vuestros planos y es que tengáis siempre muy en cuenta si queréis hacer el formato vertical o horizontal es tenéis que saberlo de antemano obviamente y ahora aquí ya podemos empezar a poner todas nuestras fotos nuestros vídeos y lo que queramos importar vale si estáis en vídeos obviamente os aparecerán todos los vídeos si queréis ir a fotos pues tenéis que pulsar aquí al ladito y os salen las fotos yo voy a importar unos cuantos vídeos para hacer una pequeña elección son bastante largos habrá que hacer cortes así que me van a servir muy bien de ejemplo voy a pulsar esto de aquí que pone hd porque quiero tenerlos en alta calidad y aquí lo importante es que si tenéis un dispositivo de gama media alta no es tener problema vale pero si tenéis dispositivos de gama baja seguramente puede ser que no nos acabe de cargar bien los vídeos puede ser que incluso crashe la app se apague entonces quizá en ese caso recomendaría no utilizar el hd vale y vamos a detenernos aquí un segundo porque os he conseguido un 10% de descuento con el código que tenéis aquí debajo para conseguir un sable láser como éste gracias a nuestro patrocinador cyberforms así que vamos a ver rápidamente qué es lo que contiene este sable láser empezamos con la caja que viene con el meta force be with you muy chulo la verdad y abrimos y bueno pues ya tenemos aquí la espada os muestro también el mango que es de metal y se nota muy sólido tiene muchísimo nivel de detalle no pesa demasiado tampoco así que se pueden hacer bien los trucos y luego por aquí tenemos pues un pequeño sable que es para ver los colores si lo queréis montar el grande viene con una llave para poder adherir estos pequeños tornillos y poder poner la espada que queramos y con un usb para poder cargar el sable tiene una autonomía de 4 horas y viene con este pequeño manual por si queréis saber cómo pues instalarlo como adherirlo y todo esto luego si desenroscamos por aquí el mango es que tiene pues una pequeña tarjeta sd y por aquí lo cargaríamos cristi los va a dar una pequeña muestra el sable tiene sensores para detectar tu movimiento y el sonido es espectacular y bueno los resultados del vídeo pues hablan por sí solos podéis ver cuánto le ha creado la edición final y que conseguido está pues este sable láser que realmente es espectacular en el editor básicamente en la parte de arriba podéis visualizar el vídeo como veis tenemos para salir del proyecto digamos esto se guarda automáticamente al salir tenemos por aquí el botón de 1080p básicamente es la resolución del vídeo como veis podemos bajarla o subirla según lo que necesitemos tenemos también los codores por segundo y tenemos la casa de código vale lo voy a dejar tal cual está que es como venía el vídeo si damos este botón básicamente lo que hacemos es exportar el vídeo que ya tenemos editado y nada para empezar lo que estoy viendo es que me ha puesto primero el vídeo que quiero seguramente para el final entonces lo que voy a hacer es con los dos dedos voy a hacer un zoom out como veis y así puedo ver mucho mejor todo el contenido entonces ahora mismo puedo ver estos vídeos yo quiero empezar con el que está justo en medio que es este de aquí si lo pulsáis como veis se activa y os aparecen dos palantes por aquí que podéis acortar por un lado y por el otro y por aquí también vale lo que voy a hacer básicamente es mantener pulsado y ahora puedo mover este clip y ponerlo donde me interesa que es al inicio veis ahora mismo tengo este clip que inicia por aquí como veis aquí al lado tengo un botón que pone silenciar puedo silenciar los audios y no quiero escuchar el sonido que estos llevaban tengo aquí la opción de portada si quiero hacer que al inicio digamos haya una imagen del vídeo me lo ponen automáticamente esto está obviamente pues como muy pensado para tiktok no que empieza con la portada digamos dentro del propio vídeo y no podemos cargarlo de forma externa pero bueno empezamos a tener aquí un control sobre las cosas no como veis tenemos dos opciones podemos agregar audio desde aquí tenemos sonidos podemos poner efectos podemos incluso grabarnos encima y luego tenemos otras opciones son las importantes que son las de editar vale las opciones de editar como veis son estas que aparecen en las tijeras si yo le doy aquí ya me aparece aquí dividir que es una herramienta que vamos a utilizar muchísimo los editores vale vale voy a editar rápidamente este último vídeo ya que tengo muy claro cuál es el trozo que quiero quitar y es prácticamente todo el vídeo por eso he puesto un vídeo largo para poderos enseñar pues cómo funciona la herramienta de dividir entonces simplemente va a empezar por aquí el vídeo entonces yo le doy a dividir y como veis pues tengo esto este vídeo que es en la parte del final del mismo y esta otra que es la que quiero borrar así que como veis vamos a poner por aquí abajo una vez tengo seleccionado el vídeo poner dividir velocidad animación estilo y eliminar voy a darle a eliminar y me he quedado solo con esta última parte que es la que me interesa en este caso para hacer el ejemplo de transiciones lo que hemos hecho en el vídeo ha sido grabar en vertical hemos hecho esa transición en la que bajamos rápidamente hacia abajo y en la otra aunque queríamos subir rápidamente hacia arriba lo que hemos hecho es darle una vuelta y realmente hemos hecho lo mismo bajarlo hacia abajo y luego como veréis más adelante vamos a poner el vídeo marcha atrás para que haga el efecto de que en realidad estamos subiendo lo hemos hecho así pues para poder mantener el enfoque de la cámara porque en condiciones de baja luz es muy complicado entonces será mejor enfocar directamente y luego perder el enfoque que al revés cuando le doy play pues veis que es esta parte muy bien vamos a cortar un poco el vídeo porque no quiero que se vean estos pies al final los pies de Kristi Linky para mí es más cómodo directamente coger el último punto que quiero que se vea que es este y hacer clic en editar dividir voy a hacer esto un poco más grande para poder seleccionar este trozo de vídeo y voy a eliminarlo así tengo control absoluto de donde estoy cortando vale voy a hacer lo mismo con este y me voy a quedar con esta última parte también una vez tenemos el vídeo cortado como veis seleccionamos y para ponerlo en marcha atrás digamos lo que hacemos es darle aquí donde pone revertir es un paso sencillo y podéis crear efectos pues muy chulos con esta herramienta los típicos vídeos en los que la gente se tira a la piscina y luego lo revierten y parece que salgan del agua y estas cosas pues se hacen con esta herramienta como veis lo que he hecho básicamente es tirar atrás de este vídeo porque lo que quiero es crear un efecto de transición con este otro en el que la cámara baja y quiero que empiece subiendo y la forma más fácil de grabar esta subida era justamente haciéndolo del revés porque así tenemos bien enfocado nuestro móvil y no se volvía lo poco con las luces así que ahora básicamente lo que voy a hacer es coger este vídeo y llevármelo al final ya que pertenece a la última parte y como veis ahora cuando le doy al blade tenemos esta transición en la que aquí vengo bajo la espada cae la cámara y sube con esto vamos a darle un poco más de magia a esta transición pero básicamente ya tenemos gran parte del trabajo hecho recordad que si os equivocáis en algún punto lo que sea queréis recuperar algo haber borrado sin querer alguna cosa pues simplemente podéis hacer clic en esta flechita hacia atrás bastante chulo está quedando ya para empezar ahora vamos a empezar a agregarle un poco de efectos especiales digamos lo que es lo que tiene que esta aplicación también que es muy chulo y bueno pues para ello podemos empezar animando la velocidad del vídeo no al final quiero que en este vídeo cuando llevo la espada hacia delante aquí y engancho con esta quiero que acelere el movimiento entonces voy a seleccionar el vídeo que quiero animarle la velocidad entonces voy a ir a velocidad y como veis tenemos normal y curva si hacemos normal estaremos alterando la velocidad del vídeo entero vale si digamos si lo pongo por dos pues como veis se me ha hecho más corto el vídeo porque ahora dura menos que va más rápido vale esta es una forma de hacerlo voy a tirar para atrás voy a deshacer como veis ahora tengo otra vez la velocidad normal digamos y lo que voy a hacer es volver a retocar y dar el efecto que nosotros queramos entonces a mí me interesa como os decía que al final justo se acelere voy a dar a personalizar como veis vienen algunas curvas por defecto ahora a nosotros nos interesa crear nuestra propia curva así que vamos a personalizar y como veis ahora el vídeo está en play le voy a dar a editar y puedo ir viendo cómo se mueve mi vídeo y mover estos puntos para hacerlo ir más rápido o más lento que estoy haciendo que vaya más rápido o más lento si subo como veis aquí arriba me pone la velocidad si es menor va a ser más lento y si es mayor obviamente va a ser más rápido a mí me interesa al final que vaya muy rápido y voy a acercar este punto por aquí vale vamos a darle un poco de curva para que se ponga un poco lento y luego un rápido va demasiado rápido así que voy a bajarlo a 5 quizá eso es cuestión de ir jugando y de encontrar el punto muy bien bastante interesante vamos a ver cómo ha quedado tienes aquí mayor fluidez también o mejorar la calidad entonces yo voy a darle a mejorar la calidad podemos seguir mejorando nuestro vídeo lo que vamos a hacer es empezar a añadirle pues algunos efectos de transición para pasar de una forma aún más interesante de este vídeo a este entonces como lo hacemos no pues si veis cuando acaba un vídeo sale esta pequeña rayita un cuadrado con una rayita en medio que significa que hay un corte y pasa a otro vídeo aquí simplemente si hacemos clic en el cuadradito pues nos aparecen un montón de efectos veis que algunos pone pro eso significa que sólo está disponible para la versión digamos de pago de cap cat pero tenéis muchos que son gratuitos y que funcionan bastante bastante bien y son muy chulo de poner como veis arriba también tenéis las tendencias y tenemos tenéis también como otros efectos como por ejemplo pues si busco algo de movimiento pues puedo darle a movimiento o si quiero desenfocar la imagen puedo ver qué distintos efectos de desenfoque etcétera no este realmente me gusta bastante de probar este aquí tira para atrás viene hacia delante de golpe está aquí delante y tenemos este efecto que aún también podemos acabar de retocar aunque ya estáis viendo que más o menos fluye pero no del todo no entonces vamos a darle un toque también con estas transiciones que tenemos por aquí vamos a ayudar a bueno como veis hace movimientos con la cámara y luego otro hacia arriba y vamos a intentar ayudarnos con una transición de tipo desenfoque creo que va a quedar mejor por el hecho este de que se vaya hacia abajo con velocidad y suba hacia arriba con velocidad también entonces en el desenfoque básicamente si os perdéis haciendo bueno moviendo por aquí como veis aparecen aquí unos edificios no esto sería pues un grupo que sería el movimiento y aquí aparece un coche que sería otro grupo que sería el desenfoque por supuesto queda muy muy bien porque al final estamos dándole mucho movimiento a la cámara ya entonces como que ayuda a este efecto de desenfoque fijaros que cuando pulsáis aquí abajo tenéis un pequeño slider que podéis darle como más tiempo de transición si os interesa o menor yo creo que queda bien con menos tiempo de transición así que se lo voy a bajar un poco y que sea algo más rápido tenemos muchas más opciones como veis tenemos esta parte de estilo que esto puede reaccionar a la música como sabéis esta aplicación está sobre todo pues enfocada en TikTok no tenéis para mejorar la voz si os habéis grabado con un micrófono como de la tablet o del móvil pues esto os ayudará a sonar un poco mejor tenemos la parte de editar que es para girar o reflexar si queréis que se vea como al revés dejaros pero en este caso no me interesa porque la transición pasa también a la misma mano y por lo tanto pues ya queda bien como estaba grabado de inicio no tenemos recorte también podemos quitar el chroma key digamos si os habéis grabado con un fondo verde pues simplemente daríais aquí podéis seleccionar el color que queréis quitar por ejemplo el chroma verde pongamos que es este amarillo le damos ok y entonces nos quedaría el fondo ahora veis que no está funcionando porque obviamente no tenemos un chroma key pero que sepáis que también tenéis esa opción tenéis la superposición que es para poner más vídeos en el mismo sitio voy a enseñar de nuevo y ahora mismo tengo pues el vídeo de arriba que son la transición que hemos hecho antes y el vídeo de abajo que era y la primera parte no o veis si el vídeo está por debajo del resto va a aparecer por encima o sea mismo no podéis ver estos otros vídeos porque el otro vídeo está por encima pero si yo lo recorto como veis ahora si se ve un vídeo aquí que puedo mover incluso ponerlo más abajo si quiero y se ve el otro se ve los dos a la vez obviamente ahora mismo no me interesa hacer esto así que voy a deshacer para tenerlo como lo tenía antes y tenemos también pues esta parte para ajustar directamente el brillo y si queremos que se vea más brillante o menos pero con esto nos paséis mucho porque podéis perder mucha calidad del vídeo pero como veis pues aquí puedo retocarlo un poco ya que es una cena de noche todo esto se esto sería como retoque de color en el vídeo pues lo podemos hacer desde la aplicación también mientras tengáis un vídeo pulsado os van a salir una serie de herramientas pero si pulsáis fuera como veis pues aparecen otras como editar audio texto si queréis añadir textos pues simplemente hacéis clic aquí podéis escribir aquí y como veis pues aparece el texto que lo puedo mover ponerlo donde quiera darle a distintos tipos de fuentes estilos de animación todo tipo de cosas y tenéis un montón de cosas más tenéis stickers subtítulos automáticos que esto es súper útil para subtitular nuestros vídeos en los que habláis letras automáticas si tenéis la canción puesta podéis dibujar tenéis muchísimas herramientas que están súper súper bien tenéis efectos y de todo tipo de cosas como veis capcat tiene multitud de herramientas y si queréis que las veamos en otro vídeo pues dejadlo aquí en los comentarios abajo dejadmelo saber y lo subiré si has llegado hasta aquí pues te invito a que te suscribas haciendo clic aquí y que vayas a ver este vídeo que estoy seguro que también te interesa un montón muchas gracias y nos vemos en la próxima a seguir ahí y nos vemos en este vídeo Chau! 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 Gracias.